Hola, ¿qué tal? Les habla Jennifer Martin y los invito a ver mi TV Live Session by tuconcierto.net desde Sandborns. ¡Disfrútenlo! Fuera de serie, no gustaría eso. ¡Un dúo pobre! Y, bueno, empecemos, pues. Visita tuconcierto.net Tuconcierto.net La estrella eres tú. ¡Check it out! Ay, ay, muchachos. Oye, un beso para ti, Landy. Oye, muchas gracias por estar conectado. Mi amor, tú sabes que yo te quiero mucho. Ay, cachai. Me gusta, eh... Siento pena, pena porque te quise, de veras, rabia porque te di lo que nunca. Entonces, te conozco y me enseñan a la canción. Siempre he tenido esa influencia desde pequeña en la casa. Siempre como que se escuchaba mucha música por mi papá, se escuchaba por mi mamá, diferentes tipos de música. Mi papá siempre ponía la música, nos poníamos a bailar en la casa. Así que tenía como esa influencia, ¿no? Además de que mi abuela cantaba en la iglesia, que participó en un grupo que se llama Matices y me dieron la oportunidad de cantar, ¿no? Y yo siempre había querido como superar ese miedo escénico que tenía yo porque me daban un miedo horrible y unas mariposas de pantosas cantar en público. El lanzamiento del video lo pueden ver aquí mismo en tuconcierto.net. Ahí está todo el lanzamiento con las preguntas, con la presentación en vivo de Jennifer Marte. ¿Cuántos favoritos? El tenis. Y no creo en más nada que el tenis. Bueno, también me gusta el billar, pero el tenis me mata. ¿Te gusta el reggaetón? Hay algunos muy buenos, de verdad. Se está viendo una calidad de letra increíble. O sea, me encantan los reggaetones de Panamá Music que están fuera de serie últimamente. Sigue, 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 sigue tu camino que yo perseguiré mi destino y te aseguro nunca me vas a olvidar. Por eso la vida hoy ya me está castigando. Y yo he cometido un grave error y lo estoy pagando. Yo sé que fallé, nada puedo hacer, perdóname. ¿Ya?